Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer aquí estar en Panko. Y bueno, pues voy a tratar un tema que me parece de un gran interés. La verdad, cuando me invitaron y me propusieron este tema me hizo una gran ilusión, porque, como veremos, es un tema que afecta a cirujanos, a gastroenterólogos, y espero que en los próximos 20 minutos, bueno, pues sea de subtención. Estamos en un mal horario, el horario pospandrial, que es un mal horario para todos, pero bueno, esperemos que sea una buena conferencia y os guste. Bueno, esto es un poco de lo que voy a hablar. Bueno, las diapositivas están en inglés, pero evidentemente voy a hablar en español, como veis. Pero bueno, un poquito lo que os voy a comentar es cuándo y cómo hacer una colectomía, por qué hacer una proctocolectomía, cómo diagnosticamos una reservoritis, y después me voy a centrar, sobre todo, en la reservoritis crónica. Aparte veo que hay música de ambiente por detrás, que eso nos hace estar más despiertos. Bueno, este es el algoritmo de tratamiento de la colitis ulcerosa. Como veis, en el algoritmo de tratamiento, pues, la cirugía queda muy al final, como hemos visto durante todo el día. Pero tenemos muchos tratamientos, vamos a tener más, que mañana nos contarán el doctor Fioc y el doctor Loftus los nuevos tratamientos, vamos a tener más, pero, como decimos los médicos, en ocasiones tenemos que hablar con los cirujanos, con el lado oscuro. Para nosotros, para los gastroenterólogos, los cirujanos son el lado oscuro. Para mí es todavía más el lado oscuro, porque este es Darth Vader, y yo soy Luke Skywalker, y yo, como Luke Skywalker, soy hijo de cirujano, es decir, soy como el hijo de Darth Vader. Entonces, para mí, todavía tiene mucho más valor el lado oscuro de los cirujanos. Pero cada vez se opera menos, ¿no? Cada vez se opera menos. Hay países europeos, como Escandinavia, que se operan el 26%, pero en el sur de Europa, la verdad es que el número de colectomías no es muy elevado. Muchas veces nos preguntamos si se opera más o menos por culpa de los biológicos. Bueno, pues este es un estudio presentado recientemente en ECO, en ECO donde se ve que desde la salida del primer antitenefe, bueno, pues poco a poco van disminuyendo las colectomías. ¿Pero qué colectomías disminuyen? Las programadas, no las urgentes. Y ya centrándonos en el tema de la, bueno, pues de la reservoritis, ¿por qué vamos a hablar? Bueno, porque el reservorio, hacer un reservorio, una proctocolectomía con reservorio, es la técnica indicada en una, en la mayoría, por las guías clínicas de la ECO, ¿no? En principio, bueno, pues la anastomosis lo rectal se reduce para, como se comentó esta mañana en la charla quirúrgica, para algunas subpoblaciones específicas. Pero un tema muy importante cuando vas a hablar con un paciente que se va a hacer un pouch es que él tiene que saber que después ya va a tener una frecuencia entre 4 y 8 deposiciones al día sin reservoritis. Es un tema que el paciente muchas veces, bueno, pues es una conversación que me parece muy importante. En la definición de reservoritis, bueno, pues es una inflamación no específica del reservorio, está clarísimo que juega un papel muy importante la microbiota y en los centros de referencia como la Cleveland Clinic, pues el 50% de los pacientes con colitis ulcerosa después de 10 años van a tener una reservoritis. Y algo muy importante, la reservoritis suele ser, sobre todo, mucho más en los reservorios que se hacen en colitis ulcerosa cuando se hacen por otros motivos como las poliposis familiares. ¿Y qué necesitamos para diagnosticar una reservoritis? Bueno, pues como vamos a, como se ha dicho, en las últimas guías, en las últimas guías ECO, que las he tenido la suerte de participar en este tema junto al doctor John Ketty, se ha visto cómo el diagnóstico va a ser, por una parte, síntomas, por otro, endoscopia y también histología. ¿Qué síntomas vamos a tener con un paciente con reservoritis? Bueno, va a aumentar el número de posiciones, van a ser líquidas, va a tener urgencia, tenesmo, disconfort, dolor abdominal y un tema que muchas veces nos preguntan, el sangrado rectal. Pues el sangrado rectal va a estar más relacionado fundamentalmente con la acufitis, de la que no voy a hablar porque no da tiempo, que la propia reservoritis. La endoscopia, fundamental. Es una de las endoscopias más difíciles de hacer, las endoscopias del reservorio, ¿no? Porque las imágenes muchas veces, bueno, pues muchas veces no son tan características como esta. Este es un paciente mío, el de arriba, otro es de otra base, pero ¿qué tenemos que ver en la endoscopia? Bueno, vamos a ver un eritema difuso, edema, granulidad, friabilidad. Yo siempre digo, erosiones en ocasiones úlceras, yo siempre digo que, bueno, pues que la imagen del reservorio no es ni característica de Crohn ni característica de colitis, no tiene sus imágenes más o menos específicas. Y después la histología. Simplemente deciros que el PDAI, el índice para evaluar la inflamación, la inflamación, pues tiene parte clínica, parte endoscópica y parte histológica. Es cierto que también existe el PDAI modificado, que ese PDAI podemos hacerlo sin histología, que muchas veces en la práctica clínica es el que utilizamos. Pero todas las historias tienen un principio. Antes de hablar de la reservoritis crónica refractaria, que es un tema complejo, pues ha habido siempre antes una reservoritis aguda, es decir, un caso cero, ¿no?, como digo yo. En este momento no sabemos la sombra de lo que nos va a venir. Cuando tenemos una reservoritis aguda, tenemos que pensar siempre en tratarla cuanto antes para que no se convierta en algo que no esperamos, como pasa en esta fotografía. Bueno, ¿y cómo se trata la reservoritis aguda? La reservoritis aguda, la mayoría de los pacientes responden a metronidazol o a cifrofosacino, o incluso en algunos casos combinado. ¿Y qué pasa cuando no responden? Entonces estamos hablando de una reservoritis crónica. Una reservoritis crónica. Pero, ojo, tenemos que tener muy claro el diagnóstico diferencial. Muchas veces puede ser un crón. Otras veces puede ser una sobreinfección por citomegalovirus o por clostridium. Ojo también con la cufitis. Y también con el síndrome de reservorio irritable, que también puede aparecer. Lo que tenemos que pensar es que entre un 15% de los pacientes van a desarrollar reservoritis. Y otro tema muy importante, la reservoritis crónica tiene que ser al menos cuatro semanas. Pero entonces nos encontramos con un primer episodio de reservoritis aguda. ¿Podemos hacer algo para prevenir el primer episodio de reservoritis? Es decir, ¿podíamos haber evitado este primer episodio? Pues solamente existe un ensayo clínico realizado por el grupo de Paulo John Ketting, el que randomizó a los pacientes a la semana de ser intervenidos en dos grupos. Un grupo que fue tratado con probióticos, con VSL3, y otro grupo con placebo. Bueno, pues ¿qué resultados vieron? Bueno, pues que el grupo de pacientes tratados con probióticos, el 90% de ellos no desarrollaron ningún episodio de reservoritis aguda. En cambio, los pacientes tratados con placebo, no lo desarrolló el 60%. Vieron diferencias significativas en este ensayo clínico. Y después de un primer episodio de reservoritis, ¿se puede prevenir más? Pues de nuevo, este mismo grupo realizó un ensayo clínico, uno de los ensayos clínicos más potentes, en el que, a pesar de que el número de pacientes no era muy alto, 40 pacientes, sí que se ven diferencias significativas muy claras. Es decir, los pacientes que habían tenido un primer episodio de reservoritis y no se fueron tratados con nada, sino con placebo, todos tuvieron rebrote antes del año. Sin embargo, los que fueron tratados con VSL3 solamente tuvieron un nuevo episodio, el 15%. Y una vez que no podemos evitar que tenemos una reservoritis crónica, ¿cómo lo tratamos? Bueno, pues volvemos a las guías ECO. Y sobre todo es un momento, para mí es un momento duro, ¿no? Es un momento duro porque son pacientes, para mí son de los pacientes más complejos. Yo me enfrento a pacientes que no he visto nunca, ¿no? Es decir, muchas veces cuando me enfrento con un paciente con reservoritis, no sé, tengo que pensar que puede acabar en un estoma, pero tengo que necesitar la ayuda de mucha gente. Es decir, para mí es un paciente realmente de los más complejos. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer para tratarlo? Bueno, pues combinación de antibióticos es lo primero que tenemos que hacer. Bueno, pues hay varias combinaciones, la de ciprofilosacino y metronidazol, cuatro semanas, es decir, muy importante el tiempo. También hay estudios que, bueno, con otros antibióticos, con, en este caso, ciprofilosacino y tinidazol, son estudios con poquitos pacientes, como vemos, muchos también del grupo, la gran mayoría del grupo de Boshin, de Cleveland, en los que se ve, bueno, pues que en este caso, la combinación de antibióticos es superar a mesolacina. Hemos visto que la mesolacina no ha salido por ninguna parte y parece un fármaco que no es efectivo. Pero si estamos, seguimos con nuestro paciente, con nuestra reservoritis crónica refractaria, que le hemos dado antibióticos, combinación de antibióticos, dos combinaciones, y no va, ¿qué hacemos? Es decir, el paciente, bueno, pues sigue con sus deposiciones, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues otra alternativa es los corticoides orales de acción tópica, es decir, los corticoides vía tópica, es decir, los rectales en general lo suelen tolerar más los pacientes con reservorio, pero los orales con vía tópica es una buena opción. Este es un estudio abierto, también publicado por el grupo de John Ketty, 20 pacientes, que eran pacientes que habían fracasado el tratamiento antibiótico y que fueron tratados durante 8 semanas con 9 miligramos de budesonida. Bueno, se ve en la gráfica cómo disminuye claramente el pedai en prácticamente todos y, bueno, pues un tema muy importante en este tipo de pacientes es que mejora la calidad de vida. Al tener menos deposiciones nocturnas, mejora la calidad de vida. Y también este mismo grupo con otro corticoide de acción tópica, es decir, en este caso la beclometasona, el diopropionato de beclometasona, bueno, pues un grupo pequeño con 10 pacientes, pero con resultados similares a los que han sido previamente publicados con budesonida. ¿Y cuál es el papel de los inmunosupresores en la reservoritis crónica refractaria? Pues hay muy poquitos datos, curiosamente, tanto de ciclosporina, hay casos anecdóticos con enemas de ciclosporina y con enemas de tacrólimus, pero no hay estudios ni bien diseñados ni bien publicados. Y, curiosamente, cuando se bucea sobre el papel de las teopurinas, que todos hemos tratado pacientes con reservoritis con teopurinas, pues no vemos datos específicos ni casos, solamente algún caso clínico, pero lo que llama la atención es que cuando después revisemos los datos de biológicos que han sido tratados con reservoritis, pues la mitad venían de ser tratados con acetopurina. Sin embargo, esto nos ha publicado y eso. ¿Cuál es mi opinión? ¿Dónde creo que puede tener un papel, a lo mejor, en aquel paciente que es tratado con budesonida ocho semanas y hace una budesonida dependencia o una corticodependencia con esto? Entonces, ¿por qué no la acetopurina puede ser una opción? Bueno, y llegamos a los biológicos, los biológicos, es decir, paciente con su reservorio, teniendo en cuenta que muchos de estos pacientes ya han podido llevar tratamiento biológico previamente, bueno, pues las guías específicas no nos dicen mucho, ¿no? Por ejemplo, bueno, como os dije, sí, la guía de GTQ nos dice que, bueno, podemos utilizarlo en la reservoritis crónica resistente, la guía italiana también nos habla del posible uso de antitenefe y la guía eco, pues lo pone como, bueno, como Infliximab es efectivo para los casos refractarios y Adalimab puede representar una alternativa. Pero ahora veremos que hay muy poquitos datos que lo avalan, ¿no? ¿Y por qué tenemos tan pocos datos? Bueno, porque, bueno, porque la verdad es que en muchos países el reservorio está tratado por cirujanos y los gastroenterólogos tienen menos acceso y a veces es muy difícil combinar todos los datos. Son series quirúrgicas, son series médicas y, curiosamente, los primeros datos vienen del crón, es decir, vienen del crón. Son, bueno, pues son de la clínica Mayo, siete pacientes con colitis ulcerosa que se les realizó una colectomía con reservorio y después fueron rediagnosticados como crón y como eran refractarios, fueron tratados con buena, con el 80% con buena respuesta a la inducción con Infliximab. Y también, bueno, pues esta serie después fue completada por Colombel con un seguimiento mayor de 26 pacientes en los que se vio como pacientes que fueron rediagnosticados de crón, la mayoría refractarios a inmunosupresores, bueno, pues tenían, sobre todo a corto y a medio plazo, una buena respuesta. Pero, claro, esto es bastante intuitivo. Yo pienso que un crón rediagnosticado, una colitis que al final es un crón, bueno, pues yo tendría presente que sí que podía ser efectivo. Pero, sin embargo, cuando nos vamos a la colitis, solamente a la colitis, nos damos cuenta que no hay estudios randomizados, solamente muchos casos clínicos, todos retrospectivos y todos italianos. Y os voy a explicar por qué todos italianos ahora. Os voy a explicar todos italianos, ya veis. Son Vistido, Calabrese, John Ketty, Ferrante, que no es italiano, pero tiene origen italiano, y yo sé que soy barriro de Acosta, que tengo un problema, que a mí no me gusta el fútbol español, me gusta el catenaccio. Realmente soy un aficionado al fútbol italiano. Entonces, vamos a estar con los estudios. Los estudios hay. Estudios, los primeros que se han presentado, fueron en el año 2003, siete pacientes antibióticos refractarios que tras inducción con infliximab, todos con inmunosopresores concomitantes, se vio cómo tenían una buenísima respuesta, es decir, seis de ellos una grandísima respuesta a la inducción con infliximab. Después ha habido series un poquito más largas, como la serie de Calabrese, que eran 16 pacientes, que también, de nuevo, tras las tres dosis de inducción, se vio remisión clínica en nueve de diez pacientes y cómo disminuyó el PDAI. La primera gran serie fue la serie de Ferrante, que aunque su nombre parezca italiano, él es belga, pero bueno, pero eran 25 pacientes refractarios, todos antibióticos, y bueno, lo que vieron es que el 56% había respondido al tratamiento con infliximab. Y nosotros, en el Grupo Español de Trabajo, GTQ, pues tuve la suerte de liderar este estudio, un estudio multicéntrico, retrospectivo, en el que, bueno, pues incluimos 35 pacientes, todos habían sido refractarios durante cuatro semanas a la combinación de antibióticos, y bueno, pues vimos que un dato muy importante, que el 76% al año necesitaron, no, que nueve de ellos necesitaron intensificación, es decir, hemos visto que en la semana ocho, muy prontito, muy buena respuesta, muy buena respuesta, es cierto que remisión más escasa, y después lo que vimos es, bueno, pues tasas de respuesta y de remisión de alrededor del 33% al medio año y luego al año. ¿Qué datos importantes? Bueno, pues sí que también vimos cómo claramente disminuía el PDAI, ¿no? Lo publicamos en el IBD hace unos años. Y cuando comparamos las dos series más importantes, como es la serie nuestra y la serie belga, pues vimos que nosotros tenemos menos tasas de remisión y más abandono, y cuando nos han analizado un poco es que nosotros usábamos menos inmunosupresor concomitante y nuestra población era mayor. Algún dato con otros fármacos, pues con Adalimumab, también realizamos nosotros una serie retrospectiva multicéntrica con ocho pacientes, todos ellos con Infliximab previo, es decir, de aquellos de nuestra primera serie, y bueno, ¿qué vimos? Que bueno, pues con un segundo antitenefe al año el 50% de los pacientes acababan en la osteomía definitiva. Esto es el vaso lleno, el vaso medio vacío, como lo queramos ver. ¿Y con los fármacos que vienen? Pues con Bedolizumab, hay algún dato, como este estudio multicéntrico alemán, publicado el año pasado, donde de nuevo se ve que, bueno, que es un fármaco que en general los pacientes mejoran, disminuye el PDAI, y bueno, pues también el score de Oresan, que es un poco de calidad de vida. ¿Y algo nuevo en la ECO sobre este tema? Bueno, pues la ECO, fuimos a visitarla estos días, a ver a Hamlet, allí a ver a Hamlet, que también, bueno, pues que también conoció a su padre, como nosotros, y como había algunos estudios, pues vimos que hay nuevos datos de Bedolizumab, que se demostró que era eficaz en reservoritis, una serie de nuevo italiana, claro, donde iba a ser, pues una serie de nuevo italiana, y sí que ha habido una serie de congustiquinumab, una serie de 24 pacientes, y bien es cierto que no quedaba claro si todos eran Crohn, sobre todo si eran colitis, o había algún Crohn, porque era un póster, tenemos que esperar a que se publique, pero bueno, también muy buenos datos de disminución del PDAI, disminución de número de deposiciones, de movimientos, y bueno, pues parece que puede ser un buen fármaco. Y después de esto, tenemos algo más que hacer, pues tenemos anécdotas, como el bismuto, el alicaforsén, algún caso tratado con granulocitoferesis, que no voy a ver, pero después de un paciente que fracasa todo esto, tenemos que volver a la cirugía, tenemos que tenerlo claro, tenemos que rendirnos ante el lado oscuro, otra vez, y decirle, mire, a pesar de esto, se ha tenido que operar, es mejor que, bueno, que no vayamos a una excepción límite como esta, es decir, es mejor irlo poco a poco, poco a poco convenciendo al paciente. ¿Y cómo lo podemos convencer? Bueno, diciéndole que en el mejor centro del mundo, donde más experiencia tienen, como la Client Clinic, pues el 24% de los pacientes con resorbitis crónica, al cabo de los siete años, han vuelto a la ilostomía. Pero sobre todo podemos convencerlos, pues explicándole que hay algún estudio que compara la calidad de vida en 52 pacientes, que compara reservorio versus ilostomía permanente y, bueno, pues que nos dicen que puede ser mejor la ilostomía permanente. Y mi penúltima diapositiva, ¿no?, es, bueno, pues aquí un esquema que hemos realizado en el libro de Gtecu, donde un poco, pues le pongo un poco lo que pretendemos nosotros, cómo debemos tratar un paciente con una reservoritis crónica, siguiendo un poco los pasos que les he comentado. Y ya mensajes para llevar a casa, no toda la colitis ulcerosa operada está curada, recordar sobre los pacientes, es importante saber lo que realmente es una reservoritis, muy importante la prevención con probióticos, el uso correcto de antibióticos es fracaso tras cuatro semanas, los antitenefe pueden ser efectivos, tenemos nuevos biológicos y la elostomía permanente está ahí, está ahí. Y un otro mensaje muy importante, el cirujano es nuestro amigo y parte del equipo, no, no, tenemos que tenerlo en cuenta. Simplemente recordaros que vamos a publicar un documento de posicionamiento en breve de Gtecu que lo hemos submetido ya a nuestra revista sobre el manejo del reservorio. Y acabo con mi frase favorita de Star Wars que es mi filosofía cuando me encuentro con una reservoritis, ¿no? Que es, hazlo, no lo hagas, pero no lo intentes. Muchas gracias. Aplausos.